a jugar y vídeo aquí hola depredadores qué tal estáis espero que bien bienvenidos a el sorteo o mejor dicho el resultado del sorteo que teníamos por ahí pendiente de 10 euros de tarjeta de regalo 10 euros de steam no me había olvidado de él vale si sé que lleva de caducado 16 horas perdonadme ha sido un fin de semana un poco complicado así que vamos a venir aquí directamente y vamos a ir al tema de un poquito el tema de participantes y tal como veis están censurados los nombres luego cuando cuando publique el ganador creo que ahí saldrán los datos así que yo no sé si contactar antes con esa persona o simplemente mostrar las iniciales o algo así porque igual a esa persona no le apetece que en el vídeo se vea su correo su twitter o lo que sea que haya utilizado para participar así que vamos a ver un poquito hemos visto mira 22 usuarios con 80 acciones no está nada mal 6 de noviembre ha sido el día que más caña le habéis metido y bueno no voy a entretener mucho vale porque aquí lo que lo que queréis ver es el ganador o ganadora y eso lo vamos a averiguar ahora así que draw a winner suerte a todas y a todos cruzando los dedos y tenemos ganadora tenemos aquí a una chica llamada pongamos solo el nombre chabeli chabeli tengo aquí su twitter y su correo lo utilizaré para contactar con ella y si tarda en responder mira desde madrid ha sido se ha quedado aquí en españa el premio y participó el 11 el 2 del 11 bueno pues vamos a preguntarle si le interesa si puede ejecutar el premio y si no pues sacaremos a otra persona vale así que él muchas felicidades para chabeli y lo siento para los que no habéis ganado pero ya iremos haciendo más sorteos vale venga chao